Vámonos a ver una cumbia desde el Perú de mis amores Escucha Para los soneros del barrio, ¿qué les acompaña? Vamos a bailar, se llama Mi Casita Vámonos a Mi Casita esta noche para hacer una fiesta Estás metida en mi mente ¡Sabor! ¡Escúchala! ¡Sabrosa! ¡Sabrosa, papá! ¡Escúchala! Todos los soneros del barrio ¡Feliz 6 aniversario! ¡24 de abril! ¡Allá nos vemos! ¡Famoso! ¡Sonido Johnny! ¡Sabor nos cuenta! ¡La historia continúa, eh! ¡Abrazo! Estás metida en mi mente ¿Cómo dices? ¡No puedo estar! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sabor te tengo presente! ¡Escúchala! ¡Y no te puedo olvidar! ¡Todos los barajos! ¡Échame sabor! ¡Ya se va en la rueda con el Luisito! ¡Luisito al 6! Cada noche al encontrarte ¡Abrazo! ¡Te doy gracias al Señor! ¡Todos los chabajos, mis hermanos! ¡Más horas sin amarte! ¡Siempre! ¡Con la que manda! ¡Más miedo de un abrazo! ¡Que de mí me cuide, mi amor! ¡Bailes y sonidos en acerto! ¡Escúchala! ¡Oooh! ¡Yo no te puedo cuidar! ¡Tú es me debo! ¡Ya llegaron mis chicos sin rumbo! ¡Marchar! ¡Carmen! ¡Escúchala! 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 ¡Va ahora! ¡Vengo Dani, Berra, Robes, Chuy! ¡Solita vas a quedar! ¡Para Fercha y Johanna! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Escúchala! 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 ¡Rézamos! ¡Güézamos! ¡Pero qué sabamos! ¡Cómo dicen ellos! ¡La chica veneno! ¡Sabrosos! ¡Cumbia, cumbia! ¡Estás metida en mí! ¡Escúchala! ¡Escúchala! Estás metida en mí Sájala bailar, jamás estás parado como d'habes Sin que no puedo Sájala bailar Siempre te tengo presente Canas distóxicas No temo yo Que chulas distóxicas Sabazos Cumbia Cásamos Cumbia Cada noche le hice abararte Cumbia Te doy gracias al señor Chicos y barrios La organización más poderosa de Cuamilpa Todos hicimos divertidos Sus chalecos poderosos Siempre la tija de corazón Sabrazos Ya llegó el famoso Eboni Huesos ciertos treinta y pas Y mamacitos de la cumbia Sabrazos Cumbia Solita vas a quedar Báilale Lolita Y te tienes que quitar Tienes que intoxicar Tienes que ir a trabajar Quiero, 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 quiero Quiero, 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 quiero No escuchar Cumbia Solita vas a quedar Pero Y te tienes que Sabar Cumbia Esa noche para el funk Ese terri Allá nos vemos en el Banco Estrópica Viernes 20 de agosto Allá nos vemos, eh Y más Rolita vas a quedar Si no llegan Te ven los pitufos Tienes que cuidar Sabrazos Tienes que trabajar Banotas Con el sello de las casas Buen sexuas Orale Dani Sabrazos 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 Cumbia Cumbia Todos mis seguidores número uno Los Black Boys El famoso Mousy Para el terri Todos los remandes Los Black Boys Sabrazos Esa berra Toda santa costita Écate cuña Esa wonder brother Sabrazos Cumbia 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 Último cachito Para Luisito Luisito Pero sábrate De los pasos prohibidos Enseñale unos pasos Salmos 86 Sabrazos Si cumple Tengo presente Y no te voy a olvidar ¿Cómo te sabes? Solita vas a quedar Sabrazos Te tienes que cuidar Entra un niño a trabajar Sabrazos Con el bien de nuestro Báyala Mickey Solita vas a quedar Toda mis inseparables Tienes que cuidar Sabrazos ¡Baila en la Goli! ¡Dale chance a la rueda! ¡Que baile en estilo huepa! ¡El Goli! ¡Chío! ¡Lopita! ¡Dani! ¡Fue el sexuazo! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ese tema para mi marido, esperate! ¡Qué chula y hermosa! ¡El cielo cayó una rosa en la pátano decía! ¡Y te tienes que cuidar! ¡Jotí! ¡Tempraniré a trabajar! ¡La curra de chicotería! ¡Con el bien de mi hogar! ¡Con esa mano coliza la sangre! ¡O sea por el silla de la casa! ¡Y te tienes que cuidar! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ese rober huesos! ¡Fala de su panante feria! ¡Royes de las gicas! ¡Allá la talco! ¡Qué chulada! ¡Vá! ¡El cielo cayó! ¡POR VChario! ¡Qué chulada! ¡Gracias!